Vuelta de clases, cosas que necesitas saber si todavía estás en el colegio. ¿Quién te lo dice? Y una persona que ya terminó el colegio a fines de 2021. Una vieja. Yo estoy viendo a una adolescente, pero lo menos adolescente del mundo es más. Brinkington, que la veo muy parecida a No Tan Adherty Movie. Porque realmente se ríe de lo que es ser una adolescente en el colegio en Estados Unidos. Estereotipo de la porrista, del pibe, absolutamente todo. En las películas siempre te pintan como que los adolescentes son re grandes, actúan como adultos. Pero porque el adolescente quiere actuar como adulto, quiere que lo vean como adulto. Pero si ahora yo miro para atrás, no parecía un adulto. Y vos tampoco lo pareces. Y está bien porque sos un chico, no sos un adulto. Esta es tu etapa con más libertad. Y me vas a decir, pero mis papás no me dejan ir a tal cosa. ¿Tengo que preguntar? No, no tiene nada que ver eso. Única obligación es ir al colegio. Si tenés más, trabajar para ferraria sos menor de edad. Y esa no tiene que ser tu preocupación o en lo que gastas tu tiempo. Vas al colegio todos los días e ibes a tus compañeros. No sea que te los banques o no. Si algún amigo tenés, no sabes que es como, ves a tus amigos todos los días. Es loco, pero después en la vida adulta eso no pasa. Es que vas a ver, ay, todas las semanas. Pero eso no significa que va a ser la mejor etapa de tu vida. No, para nada. Ya tenés que tratar de disfrutar como puedas. Hay algo que hace que el adolescente sea insoportable. Tantas personas de la misma edad, en una misma aula, tanto tiempo, deshada a batallas. Pelear con tus amigos, con compañeros. Vas a hacer nuevas amistades. Te vas a alejar de otros. Vas a conocer gente de mierda. Pero así también vas a conocer gente increíble. No te digo que esperes lo peor, pero tampoco esperes lo mejor. Porque estás en el colegio. Si te querés poner de novio o de novia, hacelo. ¿Es necesario? No. A ver, si te enamoras, hacelo. Pero sos muy chico. Te tendrías que estar conociendo más vos mismo. Tampoco esperes que esa relación dure para toda la vida. Porque da, se da. Y si no, no. No tenés que hacer cosas que no querés hacer. Está la presión social de salir a fiestas, ir a boliches, usar determinada ropa, escuchar determinada música. Vos sos la que decís. ¿Qué haces? ¿Se te van a reír? Sí. ¿Van a hablar de vos? Sí. Pero van a hablar de vos. ¿Sigas las normas? ¿Sigas las modas o no? Porque no hay preocupaciones mayores. No es que estás como... Hay universidad, el trabajo. Hay este, el emprendimiento. Tengo que ir a comprar esto. Lo mismo es que se dan muchas peleas. Fismes boludos. No pretendas ser una persona que no sos. ¿No te gusta tal cosa? No finjas que te guste. ¿Por qué digo esto? Porque si no, no vas a conocer gente que realmente sea tu amigo. No podés pretender ser una persona. ¿Qué vas a conseguir, amigos? Pero... ¿Y qué vas a compartir? Cosas que no te gustan no tienen ningún sentido. Es mejor tener menos amigos, pero que sean buenos de verdad, que tener 500. Que cuando estás en el colegio podés tener un grupo grande de amigos, pero que sean amigos de verdad, eso va a ser algo más pequeño. Que tampoco está mal. Pero tené, por lo menos uno, que sí sea de verdad. No dejes que te basuren. Si no quieren ser tus amigos, si te tratan mal, si te dejan de lado, es mejor estar sola. Es algo muy difícil. Porque no es lindo estar sola en el recreo. Tener que hacer un trabajo en grupo y decir, no tengo un mejor amigo, como para decir, che, estemos juntos. Alguien que me tenga en consideración. A la larga, es mejor estar sola. Hacer una actividad extracurricular. No tiene que ser deporte. No tenés que ir a hacer volei. Podés ir a hacer cerámica, curso de pintura, algo de lectura. Lo que vos quieras. Podés hacer algo de cocina. Es algo que te permita conocer a más gente. La idea es que sea de tu entorno, de tu edad. Podés ir a hacer uno, tejer. Podés hacerte amiga de una señora de 40 o de 60. Y va a estar re bueno porque te va a aconsejar cosas. Lo importante es tener amigos fuera del colegio. Yo cuando era chiquita hacía tenis. Después mi papá me sacó y nunca más hice deporte. Solo iba a la colonia. La verdad es que me hubiera hecho muy bien hacer deporte. Te da energía. Liderás toda la angustia, lo que sea que tengas en el cuerpo. Te hace bien mentalmente y físicamente. Es fundamental moverse. Que seas jodido. Creo que ese miedo al deporte lo genera la educación física del colegio. Fue medio fea. Arman los grupos y te pueden elegir último. Un compañero te grita. Ay, pero ¿cómo puede ser tan malo? Y así por fuera del colegio. Vas a ir al gimnasio y nadie va a mirar lo que estás haciendo. Vas a ir a correr y tu vida sigue. Estirá. Y esta es en la que realmente tenés que escuchar. No esperes a ser más grande y que te empiecen a doler las piernas, la espalda, el cuello. Estás chico no significa que no te contractures. Hay rutinas muy cortas de 5 minutos. Tenés hasta de 1 minuto, 10 minutos. Ay, no tengo tiempo. Sí, tenés tiempo porque estás en YouTube. Estás boludeando ahora. En vez de mirar TikToks, podés hacer una mini rutina. Lo vas a hacer mirando una serie, escuchando música. No es que solo te tenés que descentralizar en eso. Lo mejor, lo ideal, es hacerlo todos los días. Con que lo hagas dos veces a la semana, re bien. Estudiar. Ay, pero no me gusta esta mat... No me importa. Estudiar igual porque para terminar el colegio, para pasar de año, tenés que aprobar. Es mejor sacársela de encima que hacerlo en el verano. No estudio ahora y después en verano sí. Entonces yo solo estudio dos meses y ustedes estudian todo el año. No, no, no. Estudiar con 50 grados no es muy bonito. No te tenés que sacar 10, 9, 8 en todo. Aunque apruebes, entiendas, está bien. Eso es más que suficiente. Fijate en qué materia te gusta más. Y en esa, aprende por fuera. No te estoy diciendo, ay, aprendete de la enciclopedia. Pero sí busca más cosas, datos, ver algún video. Trata de ver qué es lo que te gustaría hacer en un futuro. Flaca, pero acaba de empezar. Sí, está bien. Fijate porque te va a salvar de un par de crisis. Eso no significa que ni en quinto ni en el último año sepas qué vas a hacer cuando termines el colegio. Pero sí sirve un poco. Yo si bien era estudiosa, me la pasaba un montón de tiempo boludeando con el solar cuando llegaba a mi casa. En vez de hacer las cosas rápido. Porque si vos realmente te sentás y decís, voy a hacer esto, lo podés hacer en una hora o dos. Hay tareas que hasta son más cortas. No esperar a que digan, en una semana tienen el examen y entonces ahí vos tenés que completar la tarea que no hiciste. Empezar a subrayar. Si vos vas mirando, haciendo las cosas a medida que te lo dan, cuando sea el momento del examen. Lo que vas a tener que hacer es leer, repasar y listo. No le tenés que probar nada a nadie. Estudiá, aprobá, pum, listo. Que tu vida no solo se basa en eso, salir, juntarte con tus amigos. O sea, ir a ver una película al cine en vez de estar tanto tiempo encerrada en tu casa. Ese tiempo después no te va a volver. Que vas a tener 15 años otra vez diciendo que te des en la pera. Nente algún outfit lindo, anda al shopping con tus amigas. No tengo muchas más amigas. Bueno, anda con tu prima. Anda con tu mamá, con tu tío. No sé, salir con tu perro, hacer algo. Nunca vas a tener tanto tiempo como tenés ahora. Ay, pero me dieron 20 páginas para aprenderme de historia para el examen. No es nada. No es nada. Después vas a ir a la universidad. Si es que vas, tranqui. Y va a ser una cosa así para leer. Los sábados y domingos no tenés clases. No tenés que ir a trabajar. Tus amigos tampoco. Lo cual te podés juntar. Disfruta ahora que tenés tiempo. Porque decís, ay no, pero quiero ser adulto. No. Te estoy diciendo que es horrible. Disfruta lo que tenés ahora. Porque si no es como siempre vas a querer lo que tenías antes. Y vas a crecer y es como, ay quiero. No. ¿Tenés vacaciones de invierno y verano? Estudiá durante el año. Podés estar tirado en tu cama con el ventilador mirando una serie. Tienen que hacer un trabajo práctico. Bueno, júntense en una casa. Se hace más dinámico. An, llamada, organizarse. Pero poder, lo podés hacer. ¿Vas a tener los días más ocupados? Sí. Pero eso significa también no te van a llover malos pensamientos. Porque vas a estar tan ocupada que no vas a tener tiempo de pensar cosas malas. No sé por qué. Recuerdo cuando me caí en primero de secundaria. Dentro del aula. Tenían todos la mochila en el piso. Y medio como que me enganché. Se habrán reído un toquecito algunos. Y yo como me quedé así. Después ya pasó. Acordaron, nunca me dijeron nada. Así me va a pasar con todas las cosas del colegio. Son adolescentes. Están aburridos. Están en una batalla con sí mismos. Porque también uno piensa que el otro lo está mirando. Y el otro piensa que éste lo está mirando. Todos les pasa lo mismo. La realidad es que nadie te está mirando. No te cierres a oportunidades porque te da miedo. No sé si empezar fútbol. Porque no se van a decir asilo. No te va a salir toda la primera. Y está bien. Esto es para toda la vida. ¿Cuesta mucho matemática? Por favor. Mirá videos de YouTube. No seas tan dura con tus papás. Y sí, esto todavía es el mismo video. Estamos en la época de insoportables. Nada nos viene bien. O lo que nos dicen nos cae mal. Porque creemos que nos desean lo peor. A veces están desactualizados. Pero es la primera vez de ellos viviendo también. Es algo que cuando uno está creciendo no lo piensa. Es tu primera vez siendo padres. No te estoy diciendo que hay que aceptar todo. Hay que tener un poco de paciencia. Mamá quiere sacarte 10 fotos antes de una fiesta de 15. Dejala. ¡Qué pesada! ¡No quiero! Para vos. Fueron 15 años de vida. Para ella también. Estaba viendo crecer. Cuando dejaste las muñecas. A ella no fue fácil. Traten de encontrar una armonía. Avísame cuando llegás. Decime cuando te paso a buscar. Cualquier cosa avísame. Esas cosas se responden los mensajes. Llamas. Respondes. No son pesados. Hay cosas que no se repiten. Como festejar el cumpleaños de un compañero en el aula. Fiestas de egresados. La excursión. Viaje de colegio. Salida con tus amigos después de gimnasia. No significa que tenés que participar en todas. Si te gustan los boliches no tenés por qué ir. Eso sí que vas a tener en tu vida adulta. Si querés, puedes ir a un bar. Una fiesta. Cualquier cosa. Pasé mejor en la previa de mi fiesta de egresados. Que en la fiesta misma. La fiesta fue el primer boliche que fui. Sí, en realidad tenía previsto ir antes. Pero justo arrancó la pandemia. Y bueno. No son la gran cosa. Más que nada las fiestas de egresados. Son ambientes como muy raros. Sí puedo decir que fui a mi fiesta de egresados. Eso es un recuerdo mío. ¿No significa que va a ser algo que va a marcar tu vida? No. No tenés que llevar tú al extremo. Porque no se termina tu vida. A mí también me marcó la frase. Estás en la mejor etapa de tu vida. Qué linda edad. Cómo quisiera volver. Tener fiestas. Más viajes. Vigas con amigos. Lo que sí. No vas a volver al aula de esa manera como era antes. No es que tenés que apurarte y decir. Ay, tengo que hacer todo porque ahora termina. Ay, 18. Listo. Ya lo que fui, lo que logré es esto. No puedo ser nada más. No. Recién estás empezando. Las películas. Las series adolescentes. Son muy lindas. A mí la verdad me marcaron un montón. Ya sea D.O.C. King Wolf. Stranger Things. Formó parte de eso. Entonces yo cuando la miro. Como que me pone nostálgica. Es parte de tu vida. Pero no es toda tu vida.